Los Increíbles 2 Por lo que hoy vamos a estar mirando de cerca las verdaderas motivaciones de este personaje y ver si realmente podría ser el salvador en la película El Screen Slaver suele interrumpir la señal de televisión para transmitir sus ideas contra el sistema Esto ha ocurrido anteriormente en la vida real Más de una vez, hackers han tomado control de las señales de televisión para proyectar mensajes antisistema o incluso mensajes extraños en nombre de extraterrestres Pero el Screen Slaver es un personaje que muestra paradojas en sus acciones A pesar de que su habilidad es controlar la mente de otras personas, este realmente desea hacer despertar o liberar a la sociedad La filosofía de este personaje es similar a la del protagonista de Fight Club Pero para entender esto, debemos analizar uno de sus monólogos en Los Increíbles 2 Donde el villano dice lo siguiente Los superhéroes son parte de sus vacíos deseos de reemplazar las verdaderas experiencias con simulaciones Ustedes no hablan, ven programas de televisión donde se habla Ustedes no juegan, ven programas donde se juega Esta frase al comienzo de su monólogo muestra al Screen Slaver Como alude al libro Simulacra and Simulation De Gene Baudrillard Del cual se tomó inspiración para la película Matrix Este libro propone que vivimos entre simulaciones y simulacros La sociedad vive entre una ilusión de algo que podría ser pero no es Aunque así percibimos las cosas Las personas han cambiado la realidad por símbolos y señales Por ejemplo, los programas de televisión donde se muestra amistades conversando Podrían reemplazar las conversaciones de la vida real Lo importante de este concepto es que lo real y lo ficticio Lo importante y lo insignificante ya no puede diferenciarse El humano se ha rodeado de cosas que representan otras Aunque realmente nada tenga sentido El Screen Slaver continúa su monólogo diciendo lo siguiente Viajar, relaciones, riesgos Cada experiencia debe ser empaquetada Así como entregada para la que vean a distancia Y así puedan mantenerse protegidos Siempre pasivo, siempre hambriento Consumidores que no pueden levantarse de sus asientos Sudar o participar de la vida Para el Screen Slaver La humanidad está controlada por su propia voluntad Para protegernos Reemplazamos las experiencias reales por simulaciones Buscando así un placer en cosas insignificantes El Screen Slaver concluye diciendo lo siguiente Ustedes quieren héroes para protegerlos Y se vuelven más vulnerables en el proceso Mientras se dicen a sí mismos que alguien los cuida Que es de su interés lo que ocurre Y que sus derechos los mantienen Así, el sistema se mantendrá robándoles mientras les sonríe En estas palabras Se continúa exponiendo la filosofía de simulacro y simulación Donde la humanidad vive bajo la percepción de seguridad Aunque ésta sea falsa Buscando protección Nos volvemos más débiles Buscando seguridad Nos exponemos a menos derechos Y permitimos que gobiernos O sistemas sociales nos controlen en el proceso Lo peor de todo Es que no es un sistema impuesto Sino más bien Un sistema que nosotros como humanos deseamos Para el Screen Slaver El humano se encuentra preso de sí mismo Porque así lo desea Esta filosofía es la misma que podemos ver expuesta en Fight Club E incluso en personajes como el Joker Los cuales afirman Que todo lo que vemos en la sociedad No es más que una apariencia de simulacro de la realidad El objetivo final del Screen Slaver Era destruir la ciudad Para que así las personas despertaran Que se protegieran a ellas mismas Que ya no dependieran de los héroes Que vieran más allá de los simulacros y simulaciones De nuevo Algo similar A lo antes visto en Fight Club o Matrix Esto ha llevado a muchas personas a afirmar De que el Screen Slaver Realmente es el que tiene razón en la película El resto de la humanidad Son los que vivirán presos De su propia percepción Ahora que conoces la filosofía y motivación De este personaje ¿Crees que tenía la razón? Vivimos bajo una apariencia social De simulaciones y simulacros ¿O piensas que estaba erróneo? Déjame tu opinión en los comentarios Si te ha gustado este video No olvides darle pulgar arriba y compartirlo Si aún no lo has hecho No olvides suscribirte Y recuerda No asumas nada Cuestiona todo Esto fue Hypnos Morfeo